Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los vídeos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Luego de eso viene el capítulo 11 Despertar al león Esto hace alusión a lo que decía el comandante Pepe Que sabía que la izquierda no iba a resultar Y que había un momento en que se iba a despertar al león Que era un pronunciamiento militar Despertar al león, agosto del 73 Entonces acá él dice que en esta situación, ya en agosto del 73 El gobierno está en una lucha contra el individuo Ya es una búsqueda de estatalizar todo Y él busca una... O sea, el gobierno busca controlarlo todo Puede existir un estado socialista Eso es cierto, puede existirlo Pero mantener la pluralidad es más importante O sea, para un estado socialista Se vuelve tolerable cuando mantienen la pluralidad ideológica Y de opiniones Y la violencia contra el individuo Es el problema grave que tiene el estado socialista Esta violencia contra el individuo Eso es lo que marca y lo que indica Lo que hace que un estado socialista se vuelva totalmente intolerable En la página 311 dice lo siguiente Para el individuo, la diferencia no está en el método de expoliación Libre mercado en un caso versus planificación central en el otro Sino en el grado de intolerancia del gobierno O sea, en la fuerza ejercida por la autoridad para usurpar el derecho a ser persona Dueña de sí misma y del mundo Eso es lo que hace que un gobierno socialista o autoritario se vuelva intolerante E intolerable Él dice, Pablo Júneos en este punto Dice que teme que llegue el momento en el que el otro extremo El de unos pocos Supongo que habla de la derecha Tome el poder con la violencia Porque dice que hay una frase que él indica Dice Es difícil detener al péndulo Cuando lo carga mucho a un extremo Es decir, uno hace la imagen mental Aquí hay un péndulo Una esfera de metal Colgando de una cuerda Entonces uno va y lo tira Lo va arrastrando hasta lo más alto que llega en un extremo Eso es lo que está haciendo el gobierno Pero va a llegar un momento en que él va a perder el poder Y va a llegar a la otra fuerza Y el péndulo va a caer Con tanta violencia Que la proporción de daño que va a hacer para el otro lado Va a ser muy fuerte Es decir, si arrastraron la violencia Hacia un extremo Y el punto de sujeción Que sería el gobierno Se desmantela y cae Esa violencia que arrastraron contra un lado Se va a devolver Y se va a devolver con violencia hacia el otro lado Entonces si los dominantes son los de izquierda Se les va a devolver el péndulo con mucha violencia A la gente de izquierda Entonces también agrega la frase Al sembrar viento se cosechan tempestades Y la pregunta es que tiene Porque tiene la claridad de que va a ocurrir algo Ya el comandante Pepe lo tenía claro La duda es si será un golpe de derecha o de izquierda Eso lo está diciendo entre febrero del 73 y agosto del 73 Cualquiera sea Dice Cualquier sea el tipo de golpe Se van a perder las libertades Y el nivel de vida frente a la autoridad Con poder militar Porque el nivel de vida de la individualismo Va a perderse frente al poder militar O paramilitar Que va a estar gobernando Entonces él empieza a relatar las marchas Las proclamas Lo que decían los carteles Las calles Las frases Indica también lo violento y caótico Que se volvió Chile Algunas personas Algunos de estos elementos Y personalidades políticas Que también contribuyeron a esto Eran de alto nivel Que hoy en día son muy respetables O alabados Con nostalgia Pero que en ese momento También están inmiscuidos En situaciones de violencia Por ejemplo Bernardo Leighton Eduardo Frei Montalva Carlos Prats Perdón El general Prats Carlos Altamirano Todos estos son contextualizados En actos de violencia También Por ejemplo De Prats Del general Prats Indica que Él también estuvo En una situación de violencia En la que De forma Violenta Amenazó a una señora En un auto La señora iba pasando al lado de él Y le hizo una burla O una ofensa Faciales Unas moresquetas Porque ella era derecha Y el Carlos Prats Estaba muy identificado Con la protección De la democracia De parte del gobierno Entonces La señora le hizo Morqueta Y él Enojado Fue y le apuntó Con un arma Y la hizo parar Y parece que hubo un golpe Ahí en el medio Una golpeza Entonces Después vino la gente Y se paró El general Prats Ese fue Ese fue el incidente Cox Prats Eso fue Y eso le ocurrió A una tía Que tenía El Pablo Júneos Alexandra Cox O Alexandrina Algo así Bueno La situación se vuelve Muy muy violenta Sobre todo También porque Hay marcha En la plaza En la plaza En la alameda Y en la alameda Justo están construyendo El metro Entonces Los trabajadores Del metro Salen a defender O atacar A la gente Que está haciendo Las marchas Entonces Al final Que tenemos el gobierno En esta época En agosto del 73 Tenemos que los camioneros Los estudiantes Las universidades Los mineros Marchaban En ese tiempo Se respetaba La inviolabilidad De la universidad En ese tiempo Hasta ese tiempo Porque después Empezaron a Ocurrir actos En los que Se atacaba Las universidades Sobre todo Después del golpe militar Dice Pablo Júneos Que hubo Otro acto En el que salieron Los tanques Que se llamó El tanquetazo El uno era el Tanquetazo Y este otro El tanquetazo Y en este caso El tanquetazo Fue un momento En el que un coronel Sale Del regimiento Y fue a tratar De derrocar al presidente Pero El problema Que quedó Es que Se quedó Botado Porque el tanque Se quedó Sin benzina O sea Uno de los tanques Que iban con él Y ahí se quedó Trataron de entrar Una bomba De benzina Y no les dieron Benzina Y por lo tanto Todo ese proceso Se durmió ahí Hubiera sido interesante Que hubiera pasado Si ese tanquetazo Hubiese dado Resultado Entonces La pregunta sería ¿Por qué tanta gente? Trabajadores Del cobre Estudiantes Académicos Enojados Porque solamente Ponen académicos De izquierda En las universidades Gente común Sale a las calles ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué anima a la gente A diferir con el gobierno Que es un gobierno Del pueblo? Pues bien En la página 1332 Dice lo siguiente Dice El espíritu que anima Todo esto Es democrático En una movilización De la clase media Es una movilización De la clase media En defensa De su espacio El derecho A preocuparse De sus propios asuntos ¿Qué está siendo invadido Por la autoridad política? Los trabajadores Del cobre Por su organización Nivel de ingreso Y orientación política Son más bien Clase media Vemos entrar A la cancha política Grupos medios Como los camioneros Que ni conocen el estadio Tampoco les interesa El juego Son los productores Profesores Y trabajadores Hastiados Todos de un gobierno Que no deja producir Enseñar Ni trabajar Imbuido de su sentido Mesiánico Este quiere En cambio Salvarnos Quiere salvarnos Del capitalismo Cuando lo que se necesita Para producir Es capital Del aburguecimiento Cuando la gente Prefiere la vida burguesa A la proletaria Y del individualismo Cuando entramos En la era del yo La clase media chilena Está compuesta Por personas conscientes De sí mismas Capaces de controlar Sus propiedades Su propiedad El saber La técnica En forma autónoma Sin ser instrumental De otros poderes O sea La clase de saber Se resiste A ser proletario Del poder El médico No necesita Que venga Una autoridad de gobierno A decirle Cómo organizar la salud Ni el profesor Necesita Que los burocrata Del ministro de educación Le digan Cómo enseñar Ya se ha probado Que los médicos Saben Que los académicos Manejan mejor La universidad Sin estar sometidos A las fuerzas políticas Y que los agricultores Trabajan mejor La tierra Y producen más alimentos Sin expropiaciones Ni demás inventos De intelectuales urbanos Entonces Es un intento De contener al estado Lo que estamos viendo Un deseo De recuperar El terreno De autonomía Alcanzado por La clase media En su evolución Y que ahora Está siendo invadido Por el autoritarismo Sigue relatando aquí Pablo Júneos El hecho de que también En este momento Como la gente Estaba vendiendo Sus casas Para irse de Chile Las casas Descendieron mucho De precio Y eso lo aprovecharon Algunas personas Para adquirir Una gran cantidad De casas Y la gente Que quería salir Además tenía que pedir Autorizaciones Muy importantes Y hacerse un largo Proceso burocrático Para poder salir Porque además Se cerraban las fronteras Y la única forma De salir Era a través De un Pantanoso Método burocrático Allende entonces Después viendo esta situación Lo que intenta hacer Es cambiar al gabinete Por uno de seguridad Nacional Ese gabinete De seguridad Nacional Está constituido Por militares Militariza La política Del gobierno Como si fuera Una junta militar Pero Con El presidente Aún En el gobierno Dotó De mejor Equipamiento Carabinero Así De esta manera Se empezaría A tratar De ganar A las fuerzas armadas También Tratando la mejor Situación Equipamiento Mejorando Los sueldos Ahora Apalean Incluso A las manifestaciones Políticas En las fuerzas armadas Asciende Solo A seguidores Del gobierno Entonces va a llegar Un momento En que este gobierno Va a colapsar Va a ocurrir La crisis Y por ello Van Van Ocurriendo Varias cosas Aparte Dentro del gobierno Y dentro De la fuerza armada Por ejemplo La facha Dice Hizo renunciar Allende Hizo renunciar A Ruiz Danjou Y con ello Se fueron Muchos generales Democráticos Como El Gustavo Lee El general El futuro Gustavo El general Gustavo Lee Aquí es importante Agarrar un párrafo Porque dice lo siguiente Estamos En la página 342 Dice Estamos viviendo Una de esas tragedias Griegas En que los personajes Se ven envueltos En destinos Que Aún sabiéndolos No pueden evitar Son unas semanas De tregua Con Compararse Un rato A escuchar Que está pidiendo La gente La situación Se le vería Pero ahora Es la sensación De que El presidente Se ha encerrado En un mundo irreal De cortesanos De palacio No ve O no quiere ver Se cree dios O elegido Del destino Pero da la impresión De no tener contacto De hablar otro idioma Y de vivir En otro país Acá hay una cita Que le hacen a Allende No dudaría Un momento En renunciar Si los trabajadores Los campesinos Los técnicos Y profesionales De Chile Así me lo demandaran Eso le decía Allende El 28 de julio De 1973 Entonces La izquierda Se estaba desgajando De la UP Porque ya estaban viendo Que la situación Estaba muy mal Entonces Mucha gente De la izquierda Ya se estaba saliendo De la UP Incluso El senador Altamirano Carlos Altamirano Hizo reuniones Con la Armada E incluso Con la Armada Y se forman Grupos De izquierda Que buscan De forma De paramilitar O terrorista El poder Viendo Viendo Que ya El gobierno De la UP Estaba fracasando Viendo Que el gobierno De Allende Ya estaba En crisis Entonces Se formaron Grupos De izquierda Para intentar Tomar el poder Hay un hecho Muy importante Que es Cuando la gente Le tiraba maíz A los militares Cuando pasaban O cuando Estaban en reuniones Que es Cuando uno Le da el maíz A las gallinas Para que se las coma Ese es El trato Que le dan Al ejército Sobre todo Esto era Producido Por las juventudes De derecha De providencia Finalizando ya Este periodo Vamos a la página 345 Donde dice Lo siguiente Dice Las fuerzas armadas Parecen Manadas De tigres En sequía Cuando todos Los animales De fieras Agacelas Están obligados A juntarse En un mismo Bebedero No se atacan Entre ellos Cada cual Toma agua Y vuelve A sus andanzas En un terreno Habitual Así Ocupándose Cada cual De lo suyo Se mantiene El equilibrio Del reino Pero aquí Los tigres Encargados De cazar Lejos Del bebedero Político Los están Incitando A matar En el recinto Vedado Eso es violar La ley Más sagrada De toda sociedad Civilizada La ley De la selva Y acá En la página Siguiente Sale la imagen De los militares Asediando La moneda Epílogo Aquí Pablo Juneros Dice algo Sobre Lo que Siente Sobre el golpe Militar Dice ¿Y el golpe? Bueno Me pareció Un golpe De gracia El empujón Final De un movimiento Social Iniciado Por la mujer Democráticas Afiatado Por los trabajadores Del cobre Ampliado Por los camineros Y remachado Por los profesionales Tanta pica Me había sacado Por haberme perdido El episodio Del tanque En pane De benzina Que el martes 11 de septiembre Cuando supe De otro desplazamiento Militar Convide A Luz María A verlo De la calle De la calle Los muchachos Muchachos de Leseo Que llegaron Corriendo Por calle De estado Dijeron Muy agitados Que disparaban Desde el edificio De Cormu Al otro lado De la Alameda Y que le habían Pegado un balazo A un compañero De ellos Primero en el pie Y después En el cuerpo Los Lo demás Lo demás De tener A los franco-digradores Que quedaban En algunos edificios Públicos Era más una labor Policial Que un combate Propiamente tal Sobre todo Si uno Ha visto Como es la cosa En Beirut Al otro día Salió el sol Por donde siempre No sentí El cambio Tan bullado Por los que Subieron Como Sufrido Por los que Cayeron No vi llegar La nueva era Ni acabarse el mundo Desde la perspectiva Del ciudadano Había muerto el rey No la monarquía La manipulación Autoritaria La sensación De miedo La rapiña legal Los privilegios De la familia real La prepotencia Ideológica Y ese afán Del gobierno Por intervenir La vida personal Seguían acentuándose En desmedro De la libertad Natural Del individuo Para gritar Lo que piensa E ir Donde quiera A la hora que sea Tardé En darme cuenta Que bajo Otro ropaje La autoridad Política Continuaba Implacable Edificando El estado Totalitario Con el subsecuente Empobrecimiento De los súbditos Habíamos perdido La voz Quedamos sin voto Y nos quitaron La noche Pero Aturdido Por tanta Machaca De propaganda Pintando el golpe Como operativo Liberador Liberador Seguía convencido De que había sido Para restaurar La libertad Si a balazos Actuaron En su nombre Al tiro Me puse a respirar Hasta creía Haber recuperado El derecho A equivocarme Falta de compromiso Y responsabilidad Ingenuidad Lo que sea Pero vine a salir Del sopor mental Post golpe Tres años Y medio después Bajo una lona De circo Ahí por fin Entendí Cuán sonso Fue el ganso Al despertar Al león Aquí Pablo Junió Va relatando Cómo va A varios espectáculos Y dentro De los espectáculos En los que va Se encuentra Con varias Manifestaciones Muy sutiles De parte De los artistas Que buscan Oponerse Al régimen militar Pero muy sutiles Y esas manifestaciones Lo van a Pablo Junió Dándole una perspectiva De en qué momento Histórico se encuentra Y qué ha ocurrido Entonces él dice Que el humor Y la poesía Se unen Contra el poder De la autoridad Establecida Entonces En uno de estos Actos Artísticos Se va A un acto Que se hacía En un circo Que había Sido Levantado Por Nicanor Parra En ese circo Aparte de actos Circienses También había Discurso Artístico Odas Proclamas Y dentro De esos programas También había Chistes Y también había Humor Y ese humor Era muy político Y hacía Que en cierta manera Hubiese una especie De Liberación En la cual Aquí En la carpa De Parra Se sentía Como una especie De unión Entre derecha Izquierda Porque Las proclamas Hablaban Contra la autoridad Independiente De la posición Política Porque todos Estaban viviendo La misma situación De dominación Entonces Eso ocurrió Hasta que la autoridad Se enteró De que estaba sucediendo Esto en la carpa De Nicanor Parra Y Bajo ciertos argumentos Cerraron la carpa De Nicanor Parra Y eso le molestó Mucho a Junius Junius Se indignó Cuando la autoridad Ocupando la vieja técnica De los resquicios Logró terminar Con el teatro Los carabineros Terminaron Quemando la carpa Entonces Pablo Junius Que conocía A Nicanor Parra Fue a su casa Lo fue a ver Le fue a ver Y a dar Todo su apoyo Y Cosa extraña Porque cuando ya El gobierno Te denunciaba O por lo menos Hacía algo en contra tuya Quedaba uno Marcado Y por lo tanto Quienes se acercaran También quedaban Bajo vigilancia En este caso Pablo Junius Decidió acercarse A Nicanor Parra Y darle su apoyo Y acá él dice En la página 366 Dice que Lo que le decía Nicanor Parra Y en parte decía Alabada sea la ignorancia Debe haber gritado El que lanzó la granada La brutalidad Y la corrupción unidas Jamás serán vencidas Le contestaron sus jefes Que él fue del país civilizado En donde se respetaba La inteligencia Los profesionales Poetas Sabios Músicos Y artistas chilenos ¿No eran acaso Nuestro orgullo? Y pensar que hasta ayer Uno creía que Chile Era distinto Que aquí había cultura Universidad Literatura Ciencia No quería que me fuera Tenía miedo De quedarse solo Preparó té Calentó pan Y mientras oscurecía Me entretuvo hablando De Rilke Pero no era El simbolismo De los sonetos A Orfeo El problema Era el sentido Del arte Y el significado De los sucedidos En la soledad En la soledad De Parra Entendí la derrota Del individuo Ante la autoridad El mensaje Era claro Hasta nueva orden Quedaba prohibido Usar la mente Más allá del límite Impuesto por la autoridad Pensar O sea Existir Pasaba a ser aventurado Y fecundar Con ideas O sea Crear Se convirtió En una actividad Peligrosa La autoridad política En su línea De edificar El estado total Había penetrado En el ámbito Hasta ahora Independiente De la cultura Al irrumpir En la carpa Con resquicios legales Primero Y granadas Incendiarias Después Demostraba su intención De extender Su hegemonía Absoluta Sobre las artes La universidad La prensa La literatura Y el pensamiento En general Así es como termina El libro Recordando su momento En que se retira Del teatro Y se va A su casa Sin nada más Que hacer En este libro Yo he visto Que pensé Que iba a encontrar Una visión De Allende Testimonial Pero lo que encontré Fue un libro Que se quejó De todo Se quejó De la sociedad En la que vivía Se quejó Del gobierno Que tenía Cojo De la economía Que había Etcétera Y todas las quejas Están completamente Justificadas Y son lógicas Y eso hace Que este libro Sea Una Una expresión De cómo se vivió En aquel tiempo Que es el título Del libro En aquel tiempo Se plasmó Se plasmó De muy buena manera Quedó muy claro Me convenció De esta perspectiva Me convenció De su perspectiva Y eso también Es fuerte Considerando que Yo vengo De una universidad Que es de izquierda Y que todos los años Se hacían Rememoranzas De la época Y también Tengo muchos Conocidos Artistas Que hacen Obras Rememorando Los tiempos De Allende Pero En un tono Heroico Legendario Entonces de pronto Me encuentro Con este libro Que me sirve Un poco Para ver Otro lado O por lo menos Conocer La versión Que me presenta Pablo Júneos Y que me parece Totalmente Fidedigno Testimonialmente Muy neutra No es una crítica Negativa Ideológica Con sesgo Recalcitrante Y malintencionada Es una crítica Negativa Pero Sujeta A todos los Argumentos Lógicos Y sustentada En hechos Reales Ocurridos No es solo Una opinión Sino que es una opinión Fundamentada En la experiencia Entonces Esto no es Un acto De politiquería Ni tampoco De opinología Es un acto De lógica Y análisis Histórico A través Del testimonio Entonces A mi me parece Una muy buena obra Y bueno Ahí Está muy bien escrito Tiene muy buena Literatura Muy buena narrativa Muy buena forma De escribir Muy buena Uso de las palabras Hay un montón De palabras Que ocupó Y que yo no conocía Y fue muy Entretenido Nutrirme De esa manera Tenía un tono Un tono Crítico Pero con un ritmo Calmado No era un bombardeo De críticas Sino que Con un tono Calmado Entonces Aquí me parece Que él Aborda muy bien También desde el punto De vista sociológico Cómo se desenvolvió La sociedad Y cómo Finalmente La estructura Se fue repitiendo En la estructura De proceso Y progresiva Dominación Del individualismo A través De un Del estado Eso se vio Muy fuertemente Respaldado Por los hechos Que él presentaba A través de su experiencia Y se nota Que él indica En esa frase En la que dice Que al final Al siguiente día Nada había cambiado Para los que Habían pedido El golpe Pero sí había Mucho cambiado Para los que Habían sufrido El golpe Entonces El cambio De estructura No fue A favor Sino que al final En el evento En el suceso Que le ocurre En el teatro De Nicanor Parra Se encuentra Con que Al final El proceso De dominación Del individuo Continuaba Y se agravaba Más todavía Con el gobierno militar Ahora El proceso De recuperación Económica Él menciona Que sí Hubo un proceso De recuperación Económica Que sí Hubo un proceso De aparición De los alimentos Que estaban perdidos O de los productos Que estaban perdidos Que estaban resguardados Que estaban guardados En el mercado negro Que estaban guardados En los centros De abastecimiento O en las bodegas En ese caso Sí disminuyó El hambre Pero La individualidad Se perdió Y ahí es donde Se encuentra Con que El cambio de estructura No fue A favor Del individualismo Sino que Al contrario Degradó Aún más El individualismo Bueno Es un libro Muy bien escrito Con una muy buena prosa Y me parece que es Uno de los mejores libros Que he leído Este año Ahora Como digo Este año Voy a leer Libros cortitos Y breves Con el objetivo De hacer más eficiente La frecuencia De publicación Y por otro lado Distribuir bien Mi tiempo Espero que les haya Agradado mucho Esta reseña Y que se encuentren Muy bien Nos vemos en el siguiente Video Adiós Adiós